vamos en vivo dimelo, 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 dimelo si, 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 estamos en vivo desde Carolina, Puerto Rico Gachu recuerda suscribirte al canal, prender las notificaciones darle like video y sobre todo comentar en el mismo aquí un poquito verdad, malito pero anyway eso no pasa nada, vamos a hablar de lo que acaba de salir, regalan van a regalar, averomos regalan al panda de fuego y regalan a Sigmaru, chonfei entiendo que se llama verdad, el panda de fuego, si no, espérame en el video anyway, vamos a ver de que se trata el proyecto de la fusión de Somerswar, dice número 2 vamos a ver porque si ya recordamos que anteriormente pues nos daban creo que esto es un buen evento para lo que son los beginners, para los que están comenzando a hacer la fusión aquí uno puede ver, ellos están en una descripción que es el Inferido Oscuridad este pues obviamente estos tres monstruos se consiguen en fusión junto con lo que es la Paladin verdad, junto con lo que es Catarina este pero aquí te he dado como un leve detalle te dice los monstruos que son requeridos te dice los líderes te dice el pasivo o los tres ataques que tiene me parece interesante aquí se completa misión 5 o 10 veces para obtener material de monstruos de 4 estrellas de tu preferencia so, técnicamente no es que te regalan el monstruo ¿verdad? Nat 5 por ponerlo así si no es que te van a regalar los monstruos lo que son Nat 4 para tu poder completar la fusión entonces en este caso por ejemplo Veromo si nosotros observamos bien te dan a escoger entre el Vampiro la Suku y la Ondine pero aquí el quizás el más challenging en conseguir es el Yeti Dark recordamos que el Yeti Dark se consigue en el Secret Dungeon de los lunes en el servidor global del Dungeon de Oscuridad entonces si nosotros vemos aquí quizás este en el de Sigmaru vamos a ver cuáles son los de Sigmaru que ya no me recuerdo eso fue eso es de las primeras cosas que uno tiene que hacer en Sigmaru la gatita es bastante fácil de conseguir quizás con un par de Mystical Scrolls de hecho en el Guild Shop también la consigue este que ahí está el de Sigmaru buenísimo para dragón Veromo también bueno para dragones bueno para para gigantes cuando está empezando lo mismo Sigmaru este y entonces pues aquí el vikingo de fuego quizás sería el más challenging este vemos que aquí es bien fácil como tú vas a conseguir esto las listas de misiones tienes que adquirir las esencias de fuego medianas 10 veces lo mismo con las de agua lo mismo con las de viento debes adquirir lo que son esencias high altas de oscuridad fuego y agua luego debes adquirir unas esencias altas de magic luego escúchalo bien alcanza el nivel máximo con un monstruo 3 estrellas verdad 5 veces luego tienes que hacer alcanza el máximo de un monstruo 4 estrellas 2 veces y luego despierta un monstruo natural 4 estrellas una vez etear los 3 mystical muy bueno para los vines muy bueno para los miki y yo creo que para los late king los 3 mystical están buenos y para todo el mundo están buenos los 3 mystical creo que me parece interesante es un evento sencillo fácil nos van a ver bastante ahí nos dan 100 200 250 energías nos dan entonces lo que son 500 mil manas un evento de la fusión que está cool si ustedes me preguntan a mi cacho cual es el monstruo si yo no tengo ninguno de los 3 cual es el que yo te voy bueno yo te voy a decir lo siguiente para mi para mi para mi persona Veromos a mi me ayudó mucho overall al principio del juego contamos que Veromos no lo sacaron al inicio del juego Veromos lo lanzaron en marzo 2015 cuando hacen el update de lo que son los dungeons porque antes no había perdón dungeon dungeon venga cacho lo que eran los guild wars antes no había guild wars antes había un guild y nada más el que era para tener a tus amigos los guild wars comienzan en marzo 2015 Veromos Tio Bey Gigante Dragón vamos a ponerlo así Sigmaru Gigante y Dragón y el panda de fuego para mi Necro quizás por un equipo lento Raids veremos para Raids 1 Raids 2 te puede ayudar quizás ahí si no te le pegan tanto lo biblio te puede ayudar yo les digo a ustedes buscar un poquito más a Veromos si van a conseguir el Yeti Dark y si no quieren conseguir el Yeti Dark porque se les complica un poco hagan a Sigmaru es lo que yo le oriento no digo que el panda es malo pero si no digo que le van a sacar más provecho a lo que es Veromos lo que es Sigmaru pienso yo recordamos que a Sigmaru le dieron un buff siento que Sigmaru ha mejorado mucho de lo que era a lo que es ahora el único detalle de Sigmaru es que pues tiene unos stats bajitos en HP pero de ataque tiene bastante le pasa lo mismo que a T-Charles de hecho tiene más más HP que T-Charles como yo puedo reunir a Veromos Veromos varias formas estás comenzando no tienes tus runas Violent que es como a mí me gusta Violent lo que sea Violent Nemesis buenísimo Violent Revenge si te quieres hacerlo ataque que también Veromos funciona de ataque Swift Crit Damage Attack o Swift Crit Damage HP o Swift HP con mucho susto de precisión este Veromos lo puedes hacer Swift Swift Energy lo puedes hacer Speed HP HP lo puedes hacer Speed Crit Damage Attack Swift Energy Swift Blade también lo puedes hacer el Sigmaru yo te diría de primera instancia Fatal Blade Fatal Blade o Swift Blade si quieres pegar bastante rápido este y entonces lo que es el Panda yo lo haría quizás hasta Energy con Runaguard si las tienen si no pues lo haría también hasta Swift Guard y por qué Swift para que pegue rápido esos debuffs de ese tercer skill que pica bastante y con mucha precisión yo les digo un buen evento un buen evento para los que están comenzando simplemente es bastante sencillo gente como tú juegas lo de las esencias pues obviamente tienes que esperar a que salgan por ejemplo el de fuego entiendo que hoy es el de fuego ah no hoy es el de agua hoy juegas el de agua le metes a Andunga ahí no lo tienes que jugar alto pero mientras más alto pues más te van a dar yo de hecho para las mid no B10 no está bueno pero yo te puedo decir que con un B7 B8 para las para las mid están bien o sea que no te tienes que fajar tanto si tú no pasas el B10 pues vete con una mid o sea vete con una mid yo sinceramente no sé como yo los tengo runeados porque yo son ya tres monstruos yo en lo personal no los uso de hecho hay que pensar usar B7 mira yo creo que ni afuera están veros si veros si mi veros está runeados 2015 mi veros yo no le he cambiado 2015 este me rindió así mi mito como estaba Violent Blade me rindió para lo que era la tío obviamente le subí las runas luego pero con runas level 12 me rindió vamos a ver a Sigmaru pero realmente no tengo runeado este al Sigmaru a mi Violent Blade también me bregaba pero mírenlo a eso no le he subido esta runita ni nada de eso pero coño metería sol y este charlatán oyeron más rapidito obviamente y vamos a ver el pandita mira no no tengo el panda yo usé el panda mucho en rey 4 en rey 3 y realmente funcionaba yo les digo metanle sandugo con este evento los que están comenzando es un palo palo palito palo B mi amigo mi amiga recuerda suscribirte al canal porque ya ustedes saben que ya a lo que son los 3.750 se vienen los premios de mana a los 3.800 a los 3.900 a los 4.000 a los 4.600 ahí seguimos está bien estamos en vivo ya te lo listo bye bye a descansar besito jajaja jajaja